Los Juegos Panamericanos 2019, José Olayseca, ¿cómo estás? Dime tú, ¿dónde estamos ubicados el día de hoy? Bueno, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, esta es la Gris Lima y es sin duda la vista más espectacular que se tiene de la capital peruana aquí en un malecón de verdad, muy largo, muy grande, que se ha hecho expresamente en algunos espacios para recibir estos Juegos Panamericanos. En esta zona, bueno, se han desarrollado disciplinas como el voleibol de playa, estará el ciclismo BMX, en fin, se han hecho instalaciones deportivas, está la zona del Panam Fest, que también ya les platicamos y bueno, es un, de verdad la vista, como tú lo decías, espectacular. Al rato le vamos a mostrar cientos de personas ya surfeando también, es un mar que se presta para eso por las olas que tiene realmente de buen tamaño. El surf, que también estuvo realizando. El surf, claro, claro, entonces, pues espectacular, ¿no? La vista que tenemos en este día y se la queremos mostrar a ustedes a través de esta pantalla de TV4. Sí, mucho que ver realmente aquí en este malecón. Y nosotros con chamarra, con frío y la gente, bueno, ya dentro del mar, es para valientes también, ¿no? Sí, no, cómo no. Bueno, gente que seguramente le apasiona mucho esto del surf. Y muy bonito, eso sí, hermoso. Aquí también hay zona de restaurantes, zona de algunos bares, en fin, es una, pues de las zonas ahora turísticamente más socorridas y que abarca, vaya desde Chorrillos, Miguel, obviamente pasando por Miraflores y hasta llegar a otros de los distritos aquí en la capital peruana. Sí, y justamente termina en el muelle del Callao. Así es. Donde llega justamente todas las embarcaciones, uno de los puertos más importantes, no solamente de Perú, sino de Sudamérica. Sudamérica está justamente aquí en Lima. Ya Carla de la Puente nos estará presentando parte de lo que es este escenario porque realmente es impresionante, un fuerte, las atracciones que hay, hay para que vayas a nadar con leones marinos, o en un sinfín de atracciones que tiene justamente toda esta zona, como decías, desde Chorrillos hasta este muelle, donde realmente la actividad comercial de Sudamérica llega justamente ahí. Sí, espectacular. Y bueno, pues estamos con mucho gusto en este programa ya número 11 desde Lima. Ya 11. Ya empezamos, ahora sí que la cuenta regresiva, ¿no? Y de Miguel Cruz, de atrás, de atrás para adelante. De atrás para adelante, ahora ya empezamos de esta manera, pero bueno. Justamente junto al mar, vamos a arrancar con la información y vámonos con Ileana Lomelí. Josué, porque realmente creo que ha tenido una muy buena participación en Panamericanos. Faltó como que un brinquito más, ¿no? Ahí una pelea por una medalla más arriba, ¿no? Sí, bueno, en este resumen que hoy estamos haciendo lo más importante de la semana, justamente arrancando la semana, tanto Ileana Lomelí como los jaliscienses, etcétera, estuvieron ya en la prueba individual previamente, el fin de semana anterior habían ganado en la modalidad de parejas, consiguieron la medalla de...